Por la presencia de las altas temperaturas, donde también nos puede dar lo que es el golpe de calor. Con esto es la deshidratación, puede haber ligera pérdida de la conciencia o un desmayo. Sin embargo, retirando a la persona de la fuente de calor en la que se encuentra e hidratando a la persona, pues es rápido su recuperación. Mire, va dependiendo de la edad de la persona, sobre todo niños, adultos, mayores. Y ya cuando existe un área que esté muy cerrada y que no tenga ventilación, no tenga temperaturas a nivel del ambiente mayores de 40 grados y que ya tenga una exposición de más de 10, 15 minutos, pues ya puede presentarse algún signo o síntoma de deshidratación o de golpe de calor. Ahorita también tenemos la situación grave que es los rayos ultravioleta. Estamos haciendo el exhorto o casi la obligación de que no se exponga una persona entre 11 y 4 de la tarde por más de media hora en los rayos directos al sol. Puede ser temporal, puede ser en el vehículo, el traslado, utilizando una cachucha, una sombrilla o ropa ligera de manga larga, pero evitar la exposición al sol directa, sobre todo deportistas, como usted lo menciona, para estar en este tiempo y hacer de preferencia ejercicio después de las 6 de la tarde o en la mañana antes de las 10 horas.